Esto se llama rock and roll. Uff, Esteban. Yo nunca participo para perder, está claro. Sonia. A ganarle toda mi experiencia, que yo no copio. Tengo creatividad. Iván. Una fiela esta. Y está desatada, así que cuidado. Uno de ellos será... Esto ya se está volviendo. Bonito, bonito. Está emocionante, ¿eh? El primer finalista de su caldari, esta noche en ETV2.